¿El EPBW, Karin Chandler dejó el programa? Los fanáticos de Little People, Big World han tenido curiosidad sobre qué sigue para Karin Chandler. Ha habido rumores de que ella ha dejado el programa. De hecho, los rumores dicen que renunció debido a todo el drama de Roloff. Durante años, ella ha hecho todo lo posible por mantenerse al margen del drama de la familia Roloff, pero cuando Matt Roloff puso la granja en venta, hubo muchas preguntas. ¿El drama de la familia Roloff? Poco después de que comenzara la disputa familiar, surgieron muchas preguntas sobre el papel de Karin en la venta de la granja. Para los espectadores de toda la vida de Little People, Big World vieron a Karin como el administrador de la granja. Matt y Karin comenzaron su relación poco después de que Amy Roloff y Matt se divorciaran. Han estado juntos durante años y Karin siempre se aseguró de mantenerse al margen del drama familiar. Sin embargo, con la venta de la granja, algunos fanáticos sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!